A esta hora hacemos contacto con Jorge Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, para que nos cuente qué pasó en el tercer día de negociaciones entre campesinos y el gobierno nacional en Tunja. Buenas noches, señor García. Muy buenas noches, buenas noches a todos los amables de la audiencia. Van tres días y no hay arreglo. ¿Van a pedir el regreso del presidente a Tunja? A ver, en este momento está la comisión negociadora, está tocando los temas que ya conoce toda la opinión pública. Se prevé que en un receso vamos conociendo ya particularmente cómo van las negociaciones. Se ha contemplado en caso de llamar al señor presidente, como en el caso de los combustibles, hemos estado muy atentos a que se haga un ejercicio rebajando el precio, como lo hemos pedido aquí de manera oficial. Esperamos que el recurso de esta noche o mañana haya consenso y menos cuál es la mejor opción. ¿Qué está pasando con los ministros, señor García? No, 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 todo está en diálogo, todo está en mesa, todo se ha planteado. Se entiende que son varios puntos. El agro tiene demasiados temas y el tema de importaciones de productos que se producen aquí en Colombia, me he dado cuenta que es un tema muy ácido porque hay unos convenios, hay unos tratados de libre comercio que se firmaron con países que han invadido a Colombia, como en el caso del lechero, en el caso de la papa, en el caso de... Entonces uno se da cuenta de que la producción nacional se consuma aquí en Colombia y a menos que tenga un máximo de rentabilidad porque está trabajando a pérdida. Entonces, ¿para qué necesita nuevamente al presidente que ya estuvo allá? No, no, lo que pasa es que el tema del combustible es un tema que a todos nos interesa, es de parte de los insumos. Entonces, si el señor ministro de Minas, usted tiene la posibilidad de arrojar el precio, pues lógico que le compete al señor presidente intervenir y mirar cuál es la propuesta que va a hacer el pueblo a todo punto. Señor Ignacio García, muchas gracias por estar en Noticias Capital. A usted muy amable y una buena noche. Gracias.